Es Noticia es presentado por Yamborimoto Mabeca Y la Regional de Seguro Hola amigos, bienvenidos a la presente emisión de Es Noticia Yo soy Yuri González y de inmediato comenzamos con las informaciones En horas de la mañana de este martes fue localizado el cuerpo de un hombre Aún sin identificar, quien contaba con varios impactos de vale en diversas partes del cuerpo El hoy oxiso fue encontrado maniatado a la altura del distribuidor Tucutunemo En la avenida José Casanova Godoy, frente a la Casa de la Moneda Vestía una franelilla color blanco, bermuda azul y calzado tipo aloas de color negro Autoridades del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas se encuentran tras la pista del caso Ya que se desconocen las causas del hecho de sangre, así como los datos de identificación del sujeto Esto debido a que al momento de ser hallado no portaba cédula de identidad Ni ningún otro papel que dé con sus datos personales En la vereda 70 del sector Las Acacias, Parroquia Joaquín Crespo Específicamente en la casa número 40 se ha presentado desde hace aproximadamente dos meses Un bote de aguas negras Según información suministrada por José Jaimes, representante de la Alcaldía de Girardot Ante la Parroquia Joaquín Crespo El problema de aguas negras que se presenta en el lugar es por el colapso y ruptura en la tubería principal Que se encuentra en la vereda 70, sector 1 La problemática consiste en que hay que hacer una sustitución de tuberías Debido a que hay una ruptura de los colectores de las bocas de visitas principales Ya es un proyecto que está levantado desde hace un par de semanas El cual estamos esperando que llegue el material para poder hacer la sustitución Y empezar a trabajar con lo que es los obreros Ya esta problemática está, como quien dice, bien avanzada Ya estamos trabajando en lo que es la parte de la Maracalla, San José Y seguidamente venimos aquí a lo que es la Acacia, la vereda 70 Se espera que en los días siguientes se logre iniciar los trabajos de drenaje y limpieza de la cañería Así como la sustitución de la tubería principal Ya que casas aledañas al lugar se encuentran anegadas por las aguas hervidas Fabiola Costa, El Siglo TV Y este miércoles fue reabierta la calle Independencia cruce con calle Rosales del sector Santana Donde se realizaron labores de sustitución de colectores Así como cambio de rejillas para el desagüe de aguas hervidas o de lluvias El alcalde del municipio Girardot, Pedro Bastida, señaló que estos trabajos se realizaron en un lapso de un mes Destacó que así como esta obra de envergadura se realizarán otros proyectos de mejoramiento urbano en la jurisdicción En este caso estamos hablando de aproximadamente 42 metros lineales de trabajos que se hicieron Por un lado 22 metros lineales de un trabajo de agua servida, de un colector de agua servida Y también 22 metros lineales de todo lo que es el sistema de drenaje Conseguimos un elemento, aquí había un tramo que estaba colapsado totalmente, tapiado por cemento, tapiado por muchísimos escombros Por la falta de mantenimiento, por la falta de ingeniería con la que se construyó este sistema Por supuesto que generaba una gran irregularidad en la movilidad de esta calle Y por supuesto una afectación a todos los vecinos de esta comunidad La vía quedó completamente abierta desde horas de la mañana Por tal razón policías municipales estarán orientando el tráfico en la avenida Los Cedros En otro orden de ideas señaló que en el municipio Girardot el paro de transporte en la jurisdicción no se cumplió De igual forma unidades de Transmaracay y Transaragua estarán prestando servicios para rutas largas Fabiola Costa, El Siglo TV El Tribunal Supremo de Justicia en el estado de Aragua A través de un convenio de cooperación entre las comunidades, el INSE, Alcaldías y la Gobernación Colocaron en marcha el programa Sembrando la Justicia en Aragua El jefe del circuito judicial del estado de Aragua, Daniel Jaime Indicó que este plan inició hace ya unos meses Cuando aproximadamente 30 jóvenes acusados de delitos menores Realizaron una jornada de limpieza en la comunidad de Las Acacias Sin embargo para esta oportunidad 16 nuevos imputados Cumplan condena realizando trabajos comunitarios, estudiando o realizando trabajos agrícolas Profundizando los valores a través del trabajo en equipo Trabajo comunitario, la ayuda en la producción económica Para tratar de lograr la convivencia y la paz social Y en eso estamos comprometidos del poder judicial El programa Luisa Cáceres de Arismendi Arrancará en los próximos días con 60 ciudadanos menores de 22 años de edad Para que estudien en las diferentes áreas que ofrece esta casa de estudio En tal sentido, Graciela Álvarez, representante de la institución Aseguró que la finalidad de este proyecto es romper con los paradigmas de la sociedad Ya que jóvenes recuperados es una herramienta útil para la sociedad Fabiola Costa, El Siglo TV Jesús Castillo, secretario de la MUC del municipio Girardot Hizo una invitación al pueblo aragüeño a asistir este 1 de septiembre A la gran marcha en la ciudad de Caracas Nosotros le decimos a toda esa gente que si este año se va a hacer el referéndum revocatorio Y esa presión viene de parte del pueblo de Aragua y del pueblo de Venezuela Así que no perdamos la esperanza Este 1 de septiembre vamos todos, todos unidos Vamos a tener puntos de convocatoria para la salida a Caracas en la parroquia de las Elisa Vamos a tener transporte para ir a esa gran marcha a lo que es la toma de Caracas Es un derecho constitucional Si nosotros vamos a tener autobuses para los integrantes de lo que son la parroquia de las Elisa Vamos a tener puntos en el Castaño, en la cooperativa Ok, en parte lo que es la Pedrera, los Naranjos Donde la gente se va a concentrar para bueno, asistir a la marcha Vamos a tener aproximadamente unos 10 autobuses Para el parlamentario opositor Miguel Pizarro y el oficialista Francisco Torrealba Es necesario incrementar la producción para atacar el problema inflacionario de raíz Es que aquí hay un modelo que fracasó No sirve de nada tomar medidas con respecto al salario si no tomas medidas con respecto a la producción Si no tomas medidas con respecto a la política de importaciones que hace que un grupito chiquitico se haga cada vez más millonario Mientras que la mayoría de los venezolanos no conseguimos los productos Y en el marco de eso hay que entender que las medidas aisladas solo terminan por profundizar la crisis económica Que no importa cuánto aumentes, mientras siga siendo objeto de una guerra tan cruenta, tan salvaje Como la guerra de la cual es objeto el pueblo venezolano y entre el pueblo, los trabajadores y las trabajadoras No hay incremento que valga, definitivamente no lo hay Mientras que los incrementos se vean directamente reflejados en incremento de precios Sin que eso lo justifique la estructura de costos Hasler Iglesias, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB Informó que esta iniciativa busca optimizar la organización en los estados que participarán en esta convocatoria de la Mesa de la Unidad Democrática ¿Cuáles son nuestras actividades? Y las ejercemos Las ejercemos con la constitución por delante y con la ley en la mano En este momento estamos los estudiantes en todo el país, esto no es nada más en Caracas Hay estudiantes también en Maracaibo, en las calles Hay estudiantes también en Cumaná, en las calles Hay estudiantes en Valencia, en Puerto la Cruz, en Varinas, en las calles Con la gente, demostrando que si tenemos primero la fuerza para cambiar a este gobierno Y en el estado Anzuategui, un sacerdote del municipio Soledad Emprendió una caminata hasta Caracas Con el fin de pedir que el próximo 1 de septiembre No se generen hechos de violencia durante la marcha convocada por la MUD Ya él había hecho público el trasladarse a Caracas Caminando como una medida de protesta Ante la situación que vive el país Lo que más me preocupa es su estado de salud Yo creo que lo que él busca hacer en Caracas, una vigilia Pues esto lo podemos plantear a nivel de parroquia, a nivel de dioses Porque necesariamente tenemos que orar Me preocupa es su salud Porque lo vi muy quebrantado Y yo sé que con esa salud él no va a llegar No va a llegar muy lejos El superintendente nacional de Precios Justos, William Contreras Informó que desde el inicio de la misión Abastecimiento Soberano Se han fiscalizado 791 empresas privadas y públicas Y se detuvieron más de 90 personas por delitos relacionados con acaparamiento y especulación Hay unos sujetos que intervienen y que de una manera distorsionan el proceso de distribución Entonces esos son los mecanismos que nosotros estamos enfrentando ¿Por qué nosotros actuamos en Mercaba? Precisamente porque ese es un epicentro Donde llega gran cantidad de productos Y hay sectores que restringen la oferta de productos Sectores monopólicos que tienen gran capacidad de acopio Para incidir en el proceso de formación de precios En materia internacional tenemos que al menos 73 personas Fallecieron tras un terremoto de 6,2 grados Que se produjo en el centro de Italia El sismo ocurrido en la madrugada de ese miércoles Se sintió en la ciudad de Roma Y tuvo como epicentro la provincia de Rieti En la región de Lazio El Papa Francisco pidió a las miles de personas Que acudieron a la plaza de San Pedro en el Vaticano Que rezaran un rosario en nombre de las víctimas Del terremoto de magnitud 6,2 Que sacudió al centro de Italia El pontífice decidió no pronunciar su catequesis Preparada para la audiencia de hoy Por el contrario Leyó un mensaje de apoyo para los habitantes de las zonas afectadas Y hombres armados atacaron este miércoles La Universidad Americana de Kabul En la capital de Afganistán Donde se registraron varias explosiones Que dejaron al menos 2 muertos Y más de 14 heridos En los deportes Luis Jiménez Jugador de los bravos de Margarita Vestirá los colores de Caribe Sianzuategui Decada en la temporada 2016-2017 De la Liga Venezolana de Béisbol Profesional La tribu se reforzará con el pelotero de 34 años En una operación en la que fueron incluidos Óscar Salazar, Leonardo Hernández y Luis Ayala Quienes formarán parte del equipo insular Y ahora pasamos a la Liga de Béisbol Profesional Con Wilmer Flores y Justin Rullano Quienes honronearon en la victoria 7 por 4 De los Mets de Nueva York Sobre los Cardenales de San Luis Donde Azurba y Cabrera Se fue de 5-3 con una anotada Y una remolcada Mientras que Wilmer Flores De 3-1 con una anotada Y 3 impulsada Y después de decirle adiós a Río La bandera olímpica llegó este miércoles a Tokio Sede de los Juegos Olímpicos 2020 Donde los organizadores de la máxima cita deportiva mundial Esperan repetir el éxito de 1964 En el mundo de la farándula El hijo de la conocida cantante Karina Habló sobre su transición de Hanna a Sander En mi escuela todos me llaman Hanna Porque no saben nada de Sander Pero a mí no me molesta Porque sé que todavía no saben Quiero que todos sean felices Y que no se preocupen De mí Que todo está bien Y que estoy feliz Y que inspira a otros A hacer lo que les gusta Y la animadora chiquinquera Delgado Aseguró que tiene una estrecha relación Con los hijos de su pareja El periodista Jorge Ramos De igual forma Delgado afirmó Que Ramos hace lo propio Con sus hijas María Elena y Carlota Y de esta manera Hemos llegado al final de Es Noticia Recuerden que pueden seguir informándose A través de todas nuestras redes sociales En Facebook, Twitter, Instagram Y también en nuestro canal de Youtube Como arroba el siglo con B Yo soy Yuri González Hasta mañana Es Noticia Fue presentado por Yamborimoto Maveca Y la Regional de Seguro